El autor, Rafael Jurado, presenta su nuevo libro Mis padres no son extraterrestres, un proyecto literario dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años y en el que se aborda el dilema de Enrique, su protagonista. Esta historia plantea el problema de un joven que se encuentra en una situación no deseada en la que tiene que decidir entre las evidencias, su intuición y corazón. Enrique en todo el libro va a ser espectador de una situación que le deja perplejo y se va a limitar a responder a las preguntas que le hacen, pero en ningún caso va a tomar iniciativa porque está en estado de shock. Entonces, es una oportunidad para que los niños de más o menos de esta edad, digamos 12 años, se planteen cómo reaccionarían ellos si le ocurriera algo parecido a lo que le ocurrió a Enrique. Se le plantea una situación compleja, una situación también relacionada en la que se analiza también la función de los medios de comunicación ante una situación de crisis. Entonces, ya al niño se le exige que vaya un paso más de los libros anteriores, que analice, que observe cómo se comporta una sociedad ante una situación determinada. Los textos de esta nueva obra están acompañados por las ilustraciones de la joven artista Ainara Santos, unos dibujos inspirados en el mundo manga. Está inspirado en la técnica japonesa, es un estilo semirrealista que he realizado mediante la técnica digital. Sí que es verdad que he hecho algunos bocetos que han sido a mano, la técnica tradicional, pero después se ha digitalizado por Photoshop y se ha trabajado de esa manera. Se ha intentado transmitir cierta dulzura. La estética japonesa transmite mucho eso. Siempre se trabaja de manera muy suave, la técnica muy dulce y esa ha sido un poquito la idea. Después de leer el libro, que es lo primero que he hecho, he realizado ciertos bocetos de los personajes y he intentado plantearlos de esa manera, también siguiendo un poco la línea del libro, lo que se pretende contar en el libro. La presentación de Mis padres no son extraterrestres abre el programa especial de actos organizado por el Área de Cultura Municipal para conmemorar el Día del Libro. El evento tendrá lugar el próximo viernes, 16 de abril, a las 6 de la tarde, en el antiguo convento de Santa María, si las condiciones meteorológicas lo permiten. En caso de cambios de última hora, Cultura informará a los asistentes. Este acto abre la programación de actividades prevista para conmemorar el Día del Libro, que es la semana que viene, pero comenzamos ya este viernes, con nuestro querido Rafa Jurado, que venía a presentar este libro que quedó pendiente en diciembre, pero que por las circunstancias no se pudo llevar a cabo y teníamos muchas ganas de saber de este libro, que además solamente el título llama mucho la atención. Como todo acto, contará con el aforo limitado, así que animo a los interesados e interesadas a que llamen y que les sirven su espacio para disfrutar de esta presentación del libro con el escritor, que siempre es un acto único en el que también pueden aprovechar para que les firme el ejemplar. Quien esté interesado o interesada, solo se tiene que poner en contacto con el área de cultura y allí reservar su espacio para disfrutar de este evento que está enmarcado dentro de la programación del Día del Libro.